del día. Él es el doctor Gustavo Cepeda Gómez, psicólogo del deporte, a quien tengo el placer de saludarte, mi querido doctor, y preguntarte, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Qué gusto encontrarme contigo, Sergio, personal del staff, querido auditorio. A lo largo de la historia, los límites mentales han sido barreras significativas tanto en el deporte como en la vida. La incapacidad de superar estas barreras puede definir el éxito o el fracaso de cualquier persona. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la superación de límites mentales en el deporte es la hazaña de Roger Bannister, quien rompió la marca de la milla en menos de cuatro minutos en 1954. Durante décadas se consideraba imposible para un ser humano correr una milla en menos de ese tiempo, y esa idea no sólo residía en los músculos de los atletas, sino en su mente. Antes de que Roger Bannister lograra la hazaña de correr la milla en tres minutos y 59 segundos, muchos científicos y expertos en medicina afirmaban que era físicamente imposible. El cuerpo humano argumentaban no estaba diseñado para soportar tal esfuerzo sin colapsar. Esta creencia se había arraigado tanto que la mayoría de los corredores no intentaban romper esa barrera asumiendo que sería un fracaso inevitable. Sin embargo, cuando Bannister lo logró, sólo rompió un récord físico. También rompió una barrera mental que la humanidad había creado científicamente. Lo más interesante es lo que sucedió después. En los años siguientes, muchos otros corredores empezaron a romper la marca de los cuatro minutos, algo que antes parecía inalcanzable. Esto demuestra que el límite no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Una vez que se vio que era posible, el desafío dejó de ser insuperable. Esta transformación mental permitió a otros atletas cambiar su enfoque y superar lo que antes se creía imposible. El caso de la milla de Bannister nos enseña que el verdadero secreto para superar los límites estén a hacer las cosas de manera excelente. Sin embargo, existe una resistencia natural al cambio. Aunque muchos conocen sus capacidades, pocos están dispuestos a salir de su zona de confort para mostrar la excelencia. Cambiar de mentalidad es extremadamente difícil, tanto así que según algunos estudios, el 85% de la población mundial percibe el cambio como un problema o una barrera insuperable. Para estas personas, el temor al fracaso, a lo desconocido o a dejar atrás lo que les resulta cómodo, los mantiene en un estado de estancamiento. Solo el 10% de la población mundial realmente aprecia el cambio, pero incluso dentro de ese grupo, pocos lo ponen en práctica de manera efectiva. El pequeño porcentaje restante, el 5%, no solo valora el cambio, sino que lo lleva a cabo de manera constante. Este grupo entiende que la excelencia no es una meta que se alcance y se abandona, sino un proceso continuo de crecimiento y superación personal. En el deporte, el cambio de mentalidad es fundamental para el éxito. Aquellos que sobresalen son los que constantemente se están desafiando a sí mismos, rompiendo barreras internas que les permite llegar más lejos. Estos atletas no solo entrenan sus cuerpos, sino también su mente. La disciplina mental se convierte en la clave para mantener una actitud ganadora, donde los fracasos no son vistos como derrotas, sino simplemente como nuevas oportunidades. Sin embargo, esta misma dinámica aplica en la vida cotidiana. Muchas personas conocen sus habilidades, pero no logran aplicarlas porque tienen miedo a cambiar su forma de pensar y actuar. El verdadero reto está en reprogramar la mente para aceptar que el cambio es necesario y más aún, beneficioso. Aquellos que logran superar esta barrera mental son los que encuentran el éxito en sus proyectos personales y profesionales. En el deporte como en la vida, alcanzar la excelencia requiere más que solo esfuerzo. Se necesita una mentalidad abierta al cambio, dispuesta a romper con los paradigmas establecidos. El talento, aunque es necesario, no es suficiente si no se acompaña de una mente fuerte, flexible y enfocada en la mejora continua. Solo aquellos que logran cambiar su forma de pensar y ver los desafíos como oportunidades en lugar de barreras, podrán alcanzar la verdadera excelencia. En resumen, tanto en el deporte como en la vida, el secreto no está en evitar el cambio, sino en abrazarlo y aprovecharlo como una herramienta para romper los límites mentales y alcanzar nuevas alturas. Solo aquellos que se atreven a cambiar y a superar sus propias barreras podrán experimentar una verdadera excelencia. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, personal del staff, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas qué respuesta. Por supuesto, mi querido doctor, como siempre, si no hay dudas, no sabe, dirían por ahí. Entonces, mira, primero, a fin de cuentas, qué enriquecedor mensaje y exposición nos das. Porque a fin de cuentas, después, yo defino y lo primero es, inténtalo. Porque si no lo intentas, así la sociedad es cierto. Muchas veces y muchas barreras no las crea la sociedad. No se puede, está comprobado físicamente. Y te la crees, pero no lo intentaste. Y esto es algo muy importante, mi querido doctor. No sé si esté en lo cierto. Totalmente. Y hay algo que también define este fenómeno, que es el no puedo. El no puedo, cámbialo por el no he aprendido a hacerlo, que es diferente. Y esto nos abre la posibilidad, como digo, de la mejora continua. Claro. Y además, precisamente, ¿no? Viene ese, a la hora que ya lo intentas, pues nadie te lo va a platicar. Y ahí es donde empieza el desafío, ¿no? Que son desafíos importantes. Por eso, doctor, me llamaba la atención y decía, después, en los Juegos Olímpicos, después de que haces tu marca, vamos a decir, en levantamiento de pesas, vienen dos oportunidades para que intentes romper el récord. Yo decía, ¿por qué dos? ¿Por qué no nomás una, no? No, la verdad es eso, ¿no? O sea, es que hay que intentarlo y viene después de que aseguras que tienes la confianza, viene. Y muchos, muchos deportes tienen esa oportunidad. Después de haber conseguido la medalla, clasificaste, ahora sí, como, es como un aliciente que te dan, ¿no? Sí, y este es el deporte, precisamente, que maneja el espíritu de superación, el espíritu de reto. Te da nuevas oportunidades para poder lograr, precisamente, tu avance. No sólo que te contentes con lo que lograste, sino, precisamente, que se vuelva un reto para lo que estás logrando y, más adelante, lo que puedes llegar a desarrollar. Claro. Y la pregunta más importante, le digo, la duda más importante, la dejé hasta el último, mi querido doctor. Es cierto, hay límites físicos, también hay límites mentales, pero ¿esto aplica también a los deportistas que a los administradores del deporte? Es un screwball perfecto, mi estimado Sergio. Bueno, porque también hay que... Adelante. Ellos trabajan por conservar la chamba, no por arriesgar. Porque, pues, hay que también arriesgar, ¿no? Y México, nuestro deporte requiere de mucha, pues, arriesgue en ese sentido, ¿no? Cambiar chip, cambiar. A muchos deportistas, encendiendo sirios para que el nuevo comisionado del deporte nacional no sea igual que como el que va a salir. Imagínate, prendiendo sirios y rogando a Dios. Mira, doctor. En lugar de evaluar perfiles, desarrollos, habilidades, capacidades. Sí, eso es algo también muy importante. Y yo lo complemento con esto. Si esperamos que el que venga o los que vengan vayan a cambiar por ser las figuras que son, estamos equivocados, ¿sí? Exactamente. Estamos totalmente equivocados. Son personas, son seres humanos con defectos y virtudes y aciertos y desaciertos. ¿Cuál está y cuál es el problema? Entonces, por lo menos en la materia del deporte, que no escogen a su equipo, que no realmente hacen un análisis y no buscan verdaderamente superarse. ¿Por qué es imposible que puedas arreglar una sola persona el estado del deporte actual? Es el sistema deportivo nacional el que sí necesita una evaluación y una evolución destinado a usted. Sí, no necesitamos gente que sepa ni que no, todos lo saben y ya todo está contemplado. Nos encontramos. No, no depende de Mesías. Sí, no. Depende del sistema. Así es. Mi querido doctor, pues siempre es un gran placer dialogar y profundizar contigo. Cuídate mucho. Gracias. Otro tanto para ustedes. Fuerte abrazo. Bueno, pues ya lo escuchó usted en nuestro colaborador del Diego, el doctor Gustavo Cepeda Gómez.